El espejo, mi rollo. Dos jugadores. El jugador uno realiza una serie. El jugador dos repite la serie. Si la hace bien, le toca hacer serie nueva. Las series se van complicando. Si el otro jugador de enfrente no repite bien la serie, la vuelvo a repetir. Así nos pasamos la tarde jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!